No sé si recordáis, hace tres años había dedicado una sección a un incidente radiológico, el de Goiania, en Brasil, por una pieza de maquinaria de un hospital. Por cierto, les flipó a mis padres esa en concreto. Pues tengo unos cuantos más del estilo. Voy a hacer una pequeña tanda, un pequeño ciclo de incidentes radiológicos por fuentes huérfanas. El caso de Goiania era una fuente huérfana. Una fuente huérfana es un objeto que contiene material radiactivo, pero tiene que tener ciertas características. O sea, no vale un objeto irradiado. Si tú robas un trozo de metal de Pripyat que es radiactivo, eso no cuenta como fuente huérfana. Fuente huérfana es, pues eso, en este caso de Goiania era una pieza de una máquina de radiología, creo que era, que contenía estroncio, me parece, recordar. Y en la de hoy voy a hablar del incidente radiológico de Lía, en Georgia. ¿Qué nombre? Aló, perdona, ¿qué nombre? Estroncio. Llamándote estroncio, tiene que ser algo chungo seguro. Seguro. Sí, la verdad es que no suena muy elegante. Pero, bueno, pues vamos al meollo. A principios de los 80, en la época soviética, estaban construyendo una serie de presas en Georgia y Abjasia. Y para una de ellas se habían construido ocho bollas de comunicaciones que, como estaban en zonas muy remotas, estaban alimentadas con generadores de radioesótopos, que son generadores portátiles, como los que llevan, por ejemplo, los exploradores marcianos ahora mismo, que en vez de funcionar con placas solares, llevan un pequeño generador nuclear y así pueden durar muchos años sin añadirle combustible ni nada. Y, claro, eso es una maravilla, pero tiene sus peligros como un montón de incidentes con fuentes huérfanas por culpa de estos cacharritos. Efectivamente. Y, nada, como digo, se estaban construyendo estas presas, pero se estaba gestando la independencia de Georgia, así que la obra quedó parada durante muchos años y las bollas de comunicaciones quedaron abandonadas en medio del bosque y completamente olvidadas. En 1998 encontraron dos, por suerte las supieron identificar, y dos más en el 99. Pero, en el año 2001, fueron encontradas otras por unas personas que no tenían ni la más remoteidad de lo que tenían delante. Y aquí es cuando ocurrió el incidente, el desgraciado incidente. Pues, la cuestión es, estos generadores son más o menos del tamaño de un motor, de un coche. O sea, son un cacharro grande y claramente son maquinaria industrial. O sea, tú lo ves y sabes que eso es un cacharro que tiene que moverse y funcionar. Pero el problema es que estos dos habían sido despojados de todas sus piezas externas, probablemente por chatarreros, y solamente habían quedado abandonados los núcleos, que son como un cilindro de metal con dentro todo el material radioactivo. Y la cuestión es, el 2 de diciembre de 2001, perdón, tres leñadores que se habían adentrado en el bosque a más de 50 kilómetros de su ciudad vieron en medio de la nieve una zona donde no había nieve y encima salía vapor del suelo alrededor de dos cilindros de metal. Uno de los leñadores fue a coger uno y se quemó y lo soltó enseguida, pero se les había hecho muy tarde y vieron que tenían aquí una fuente de calor estupenda, mágica. Así que montaron el campamento alrededor de los cilindros, como si fuesen la hoguera. Cenaron tranquilamente, tomaron un poco de vodka para entrar en calor, pero aunque ellos estaban acostumbrados a beber por el frío y no habían bebido a lo bestia, estuvieron vomitando toda la noche y se encontraban enfermos, así que se arrimaron más a las fuentes de calor. Uno de ellos llegó a dormir con uno de los cilindros a 10 centímetros de su espalda. Por la mañana se fueron a su ciudad sin recoger casi nada de la leña que habían planeado porque se encontraban fatal. Un par de días después uno fue al médico, le dijeron que estaba enfermo de lo que sea porque nadie lo relacionaba con los cilindros que habían visto. Después de varias visitas de los tres a diferentes médicos, al final uno de ellos comentó lo de los cilindros y ya cayeron en lo que había ocurrido los médicos. Vieron que estaban tremendamente irradiados y uno de los tres, el que se había quemado, durmió menos cerca y pudo salvarse después de solo un mes de cuidados en el hospital. Pero los otros dos estaban mucho más graves, así que los mandaron a ser dos hospitales especializados, uno el de Moscú y otro el de París. ¿Esto en qué año ocurrió, Alok? Esto en el 2001. Llevaban abandonados desde los 80, pero ocurrió en el año 2001. Que por cierto, antes de que se me olvide, he dicho ocho, he hablado de seis. Es que hay dos más que todavía no han aparecido. Están por ahí por los bosques de Georgia. ¿Y esto qué apariencia tiene? Por si alguna tubole se va allí... Esa es la cuestión. El generador es claramente un generador. No sabrás, al verlo, dices, aquí no le veo por dónde meterle gasolina, pero es un cacharro, como del tamaño de un motor, con sus aletillas de ventilación de metal y demás. Pero lo que es la fuente, el núcleo, la fuente de energía, es solamente un cilindro sellado de metal con dentro el material nuclear. Entonces tú lo que estás viendo es un cilindro de metal, como del tamaño, no sé, de un bote grande de café. A no ser que empieces a sentir la intoxicación y sepas identificarla, no podrías identificarlo como un peligro de ninguna manera. O sea, insisto, ha habido decenas y decenas de incidentes con fuentes. O sea, hay fuentes por todas partes. O sea, ¿no brilla así fluorescente como en los Simpsons? No, para que brille fluorescente tiene que ser muy, muy, muy radiactivo y estar en una... O sea, por ejemplo, el material de una central nuclear, en el momento en el que está funcionando la central nuclear, sí brilla. Cuando el generador está apagado, no brilla, porque tiene que estar a punto de fusionarse para que empiece a emitir luz visible. Os animo a que busquéis algún encendido de un generador nuclear en YouTube, que hay muchos vídeos, porque es una cosa que es muy impresionante. O sea, da bastante miedo verlo. ¿Ves cómo empieza a hacer ruido? De repente sale la luz azul, suena un petardazo y dices, madre mía, esto es la muerte. Perdona, perdona que te corte, Alon. No sé si habéis visto la serie Chernobyl, de HBO, y es espeluznante. No sé si, eso lo sabrás tú, Alon, que sabes más de estas cosas, si se acerca realmente a la realidad de una central nuclear... Se toma unas cuantas libertades, sobre todo propagandísticas, pero lo que viene a ser el funcionamiento del incidente y las secuelas de la intoxicación por radiación sí son muy realistas. O sea, sobre todo se toma... Tú ves cómo está la central y ves cómo está el pueblo y está todo hecho polvo, porque en una ficción occidental cualquier cosa en la época soviética tenía que ser vieja y cochambrosa. Pero es que Pripyat en aquel momento tenía 14 años de existencia o 16, no recuerdo bien. Era de las ciudades más nuevas y además era una ciudad de escaparate. O sea, la habían hecho como un sitio idílico para mostrarlo a Occidente. No había baldosas medio despegadas de las paredes, ni la pintura estaba escamada, ni nada por el estilo. Pero lo que viene a ser la autopsia del incidente es muy fiel a la realidad. Muy fiel. Creo que acá también es una zona bastante idílica. Tienes una ciudad con muchas zonas verdes. Oye, pues eso también es muy interesante. O sea, cómo irradiar un sitio hasta el punto de volverlo tóxico solo por el hecho de hacer que los humanos se vayan hace que mejore el ecosistema. Especial a la realidad. Eso seguro, sí, sí. Si no estamos en el planeta, irá mejor. Os tengo que... Ahí os corto un momento y os digo que me parece muy interesante y que hace poco he visto una exposición de un amigo mío, del marido de una amiga mía, que es pintor, es artista, es pintor, y toda la exposición a la cual acudí se basaba en esta ciudad. Decid otra vez vosotros el nombre de la central nuclear de Chernobyl. Pripyat. Pripyat. Bueno, Chernobyl es la ciudad grande, pero la central nuclear estaba junto a Pripyat, que era una ciudad como Collado Villalba de Madrid, para el que conozca la zona. Pripyat. Y muy, muy chulo, que lo veo, ya que estamos, lo veo mueve atubolizable para poder entrevistarle alguna vez y muy accesible. Yo digo que es el marido de una amiga y los cuadros brutales, los cuadros chulísimos. No me voy a mojar porque no creo que esté muy dispuesto, pero yo tengo uno de mis mejores amigos. Es natural de Pripyat, ¿sabes? Directamente, directamente. O sea, él nació ahí, sí, sí, tenía tres o cuatro años cuando ocurrió el incidente y los evacuaron a todos. O sea, nació en una ciudad que solo ha tenido 14 años de existencia. Sí, sí. O sea, si no hubiese pasado, a lo mejor habría estado en la famosa noria, en la inauguración. Pero, bueno, vamos a terminar con esto y prometo que voy a seguir, porque hay un montón de incidentes. Nada, como digo, los dos pacientes fueron enviados a uno al hospital especializado en intoxicaciones radiactivas en Moscú y otro en París. Tengo que decir también que me parece éticamente cuestionable cómo se gestionan. Como hay tan pocos casos de intoxicaciones severas, hay mucho interés en investigar cómo evoluciona y cómo se le puede salvar. De forma que, cuando hay un paciente que está sufriendo salvajemente de otra enfermedad, se le permite morir, pero si tú estás sufriendo salvajemente por intoxicación radiactiva, van a intentar mantenerte vivo hasta el último segundo del último día. Da igual lo que estés sufriendo, porque aquí se aprende mucho para salvar a otra gente en el futuro. Y, no sé, yo no lo veo muy ético. Y, nada, por esa razón de hecho se repartieron. ¿Por qué no los mandas a los dos al mismo hospital? Pues porque así aprenden los médicos de un sitio y los de otro. La cuestión es, el que fue a París estuvo un montón de meses sometido a muchas operaciones, aunque finalmente sobrevivió tras un año entero, pero habiendo recibido injertos de piel masivos, porque su piel se le estaba cayendo, literalmente. Cuando te intoxicas con radiación, tus células pierden la capacidad de reproducirse. Así que cada célula que pierdes no se regenera y te empiezas a deshacer, literalmente. Y lo que pasa es que si consigues pasar el bache, pues al final puedes acabar viviendo como este señor. Pero hay gente que ha sufrido heridas, que a lo mejor tienen décadas de antigüedad y las heridas siguen abiertas a día de hoy. Y eso es lo que pasó al segundo. El segundo aguantó casi mil días el pobre hombre. Le operaron muchas veces, le pusieron muchísima piel, pero primero que no se le regeneraba el tejido. Segundo, no se curaba de las operaciones. Y por si fuera poco, su sistema inmunológico era inexistente. Porque la radiación de lo primerito que te hace es destrozarte la médula ósea. O sea, la médula espinal. Y nada, tras casi mil días de agonía extrema, acabó sucumbiendo a las infecciones de todo tipo. O sea, se está infectando por todas partes. Y chimpón. Muy bonito el final de la sección. Al final de la historia es la leche, pero no me esperaba ni más ni menos, la verdad, en realidad. Después de lo que has contado. No, de hecho, por lo menos, fue muy localizado. Fueron pocas personas, porque los casos con más intoxicaciones pueden ser mucho más graves. En el de Brasil murieron cinco y hubo cientos de intoxicados que sobrevivieron. Pero a lo mejor después de 15 años te da un cáncer y mueres igual. ¿Sabes? Que no es ninguna garantía de que vayas a vivir. Muy bien. Y nada, con esto he terminado. Dices que es un ciclo, ¿no? O sea, que seguiremos otras semanas con otros diferentes. Oye, en España... ¿Hay documentados en España muchos objetos perdidos de estos tan guays? No, allí en Palomeras tiene que haber algo, ¿no? Hace pocos años... En Palomeras no sé si llegó a quedar algo, porque creo que recuperaron los misiles sin que se llegase a desparramar nada. No estoy seguro. Pero hace pocos años hubo uno muy pequeño, sin peligro real, pero resultó que se había detectado, si no recuerdo mal, en la computense, un laboratorio de la época del franquismo de investigación nuclear que simplemente lo habían dejado sin usar durante años y algo del material se había filtrado y lo descubrieron. No sé si biólogos que estaban mirando el río de al lado o algo así dijeron, oye, pero aquí hay reactividad. Lo fueron siguiendo hasta un laboratorio que llevaba cerrado, como un aula, vamos, que llevaba cerrado décadas y estaba filtrándose por ahí. Pero también tenemos varios cementerios nucleares, eso es una cosa que nunca se comenta, pero nosotros aceptamos material, o sea, desperdicios nucleares del resto de Europa que nos pagan por tenerlo aquí, para no tenerlo ellos. Sí, sí, bueno, eso es una de las cosas que hace el capitalismo. El norte mandando al sur aquello que es ilegal en sus territorios, pasa mal en América, pero bueno. ¿Sabes una cosa que sería irónica? Ahora que se está avanzando por primera vez en la fusión fría, todo ese desperdicio nuclear va a servir como fuente de energía. Así que ya veremos si en el futuro nos resulta rentable y todo.